¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un tío que se llama Carlitos y es hashtag Aloncista Buah, chaval, me están dando unos ganaderos ya listo Si te apetece el quello, yo me juego con la Killio y que yo voy volando con la Killio Pero tú no me has visto jugar con esto Soy buenísimo, güey Smoke 6, shit 8, shit 8, I'm stuck ¿Cómo? No one in Three, three Hostias, la puta madre No le he quitado a nadie con el mono Soy malísimo, chato Que yo voy volando con la Killio You can chill, you can chill Perdón Muerto, tengo Vandal Buena, chaval Me ha puesto un cable el hijo de la gran puta, tío No puedo comerte Otro knife Chúpala, tontito Que estás aquí lurkeando como una rata A tu puta casa, tontito Ey, 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 Simsen, watch out Ey Ya no entran How much do you do? Where's the Omen? Omen Sigh, sigh, he's sigh Insane Insane A mi cabrón Lo siento Era para que salieran Mira, mira, me lo salgo a dos ¿Ves, ves? Toma Toma ¿Y tú qué hacías ahí? Subnormal Esa, 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 ven, ven, que me como una polla Ayúdame, 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 it's it Me ha movido la torreta Yo, Kondrú Oh Tramp, tramp One is ramp, one is ramp Preacher's ramp I think they're nice He's expecting you One, two One enemy remaining 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 ¿Cómo ven? He tirado He tirado dos plases Que han dejado de pusear, eh Buah Buah, no me lo puedo creer, tío Soy el mejor jugador de historia, tío Buah ¿Cómo vamos, chaval? Mi puta madre ¿Qué hostia me ha dado? ¿Es vos primeros? Alguna de AD me la da Solo Tú calla uno ¡Cállate, tontito! Le meto un one tap Dejole a Frankenstein Ya Tú, también que acaba de meter un cebollazo a su cypher Que además es más malo que mis huevos Nada ve, nada ve Se van para Pues ya no Menudo puto payaso Cuando la torreta es eso Meto el molo y salen Tres, tres ahí Tocado el chipper Chipper a 20 Esa flash Sí, te iba a decir Esa flash no diga ni a mi prima One ramps Sí, Carlitos Carlitos la ha troleado Ahí está bien, Carlitos Buah Yo me iría, eh Deberías pushear, eh La pierde Buena, Carlitos Él no le iba a entrar Porque el tío me iba a salir por aquí Claro, claro Te iba a decir Si le entras Me cago en mi prima Guay, te la quitan Te tengo, eh Hay que matar a ese No me lo puedo creer Sí, hermano Y el timing De este pibe Yo iría a pagar Sinceramente Una putísima Polla Te mete una piña Aquí el gilipuertas Lo que tú quieras Y la raza Que es nuestro entry Lurkeando robos Ya voy yo La putísima entry Porque esta puta Peña no va a entrar No está la puta Te tengo Te tengo si te piquea Te tengo si te abre ¿Desde arriba le doy? No lo sé Bueno, ponte el default Y dime si el malo da Que yo creo que no Bueno, vamos Sí, sí, sí Vale Eh, ya hago yo las entries Porque tiene que entrar La raza esta One dead Pushing A, pushing A Pushing A We killed B, we killed B So kill B Ah, he killed Carlitos I think A should be A should be clear But play, play as 5 Play as 5 No, se muera este imbécil con bomba Don't die, Raze If you die, we lose the run Close up here You're excited Reset You can visit 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 Bro, les estoy meando en la puta cara Lo que no está escrito, tío I have a beat, I have a beat Come back Vente, vente No, what? Got one For you Sí, sí, vente, vente Sive and Sage were 8 You plan for heaven? Yeah I'm playing for mollies 30 seconds left Heaven, heaven Te mata Me ha roto los dos molos Fuck Do you want to fake B with my ulti? And you guys go away late? Like we can fake B We're gonna fake B With my ulti En Carlitos ult? No, no, no Carlitos, Carlitos Voy a dejar Voy a ir yo con bomba Y me muero aquí I'm gonna fake B Give me the bomb Give me the bomb Teide Give me the bomb Give me the bomb I'm gonna fake it with the bomb The Norman is gonna take it here Escucha Tú métete un cuchillo y pira pa Métete un cuchillo y tira pa O algo Lo que tú quieras Pero un cuchillo y tira pa Yeah, you can take the bomb now La tiene, la tiene La tiene ulti Ya ha gastado ulti Pero como que ha gastado ulti? Que hace? Es animal Que es un animal No me lo puedo creer Da igual, da igual Tenéis todo da, ¿no? Voy para allá, ¿o qué? Uf, es que estoy muerto Es que si voy estoy muerto Los tenéis a todos I'm planting B I'm planting B, ¿eh? Que es live I'm planting B It's plenty for heaven, ¿o qué? Esta planta pati en heaven Madre mía Que puto espectáculo de partida Soy buenísimo También el Carlitos Este es gilipollas Es que también le he dicho dos cosas, ¿eh? Le he dicho Le he dicho las dos cosas, ¿eh? He's blind He's blind Buena, Carlitos Me ha asustado, ¿eh? A ver, es que le he dicho las dos cosas Está bien, está bien Es que he cambiado la call Porque fake ya es con la ulti de kill Y además metes el Y me quita el MVP Y una puta polla Y dale MVP Después de hacerme 6 entries 6 6 También Le he dicho las dos cosas, ¿eh? Y me lo he dicho las dos cosas, ¿eh?